Por cierto, recuerda que faltan unos días para el K-Fest, este 15 y 16 de julio en Expo Guadalajara. No te lo pierdas. Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Dara es una hermosa reina de verano en las fotos conceptuales del debut en solitario de Sandra Park. Como se vio, Dara está lista para divertirse en su propio Sandra Park, el título oficial de su epidebut. En este video, la idol muestra su cautivador cabello rubio con un moderno flequillo. Adornado con una divertida combinación de tonos azul claro y naranja, estas imágenes complementan a la perfección la temporada y su concepto con la temática. El álbum saldrá el 12 de julio a las 6 pm hora coreana. Y Dispatch rompe la relación entre 50-50, Jongho Jong de Adrak y Hanseong de The Givers. Se reveló una exclusiva el 4 de julio en Dispatch. Como inició 50-50, según Dispatch, tres figuras claves estuvieron involucradas al principio. Jonghyun Jong, Hanseong Il y Kamp. 1. Jongho Jong es el fundador de Atrak. Nació en 1964. Tiene experiencia en gestión trabajando con músicos como 2. Hanseong Il es el CEO y productor jefe de The Givers. Se sabe que ha producido música para J.Walk, Eunjiwo, Rubblefish, etc. El cantante Seohseong Jung, Sunset Song, es actualmente un artista firmado con The Givers. 3. Kamp es una agencia de gestión de contenidos con sede en Estados Unidos. Es conocido por albergar numerosos festivales de música K-pop en el extranjero. Está dirigido por el CEO K-Hansung Il y fue empleado en Kamp en 2019. Estas tres figuras se unieron en 2019 a Kamp Singpur 2019. Jonghong Jong estaba enamorado del poder del K-pop y le sugirió a K de Kamp. Creemos un grupo global de K-pop. El proyecto 50 se lanzó oficialmente en noviembre de 2019. Jonghong Jong sugirió el proyecto del grupo de chicas Kamp y decidió ayudar con el marketing global. Resultando que uno de nuestros empleados, Hansung Il, tenía experiencia en la producción. Entonces Kamp lo envió a supervisar el proyecto en Atrak. Todavía era un empleado que recibió un pago de Kamp en ese momento, dijo una fuente de dispatch. Junto a Hansung Il, los empleados B y L de Kamp también fueron asignados al proyecto 50. ¿Quién firmó el grupo 50-50? Jonghong Jong comenzó a reclutar aprendices desde noviembre de 2019 hasta finales del 2020. 12 aprendices del 2020, 5 aprendices del 2021, 4 aprendices del 2022. El número de pasantes se redujo a través de evaluaciones mensuales. Los socios extranjeros de Kamp participaron en las evaluaciones mensuales dos veces, ejerciendo su aporte en la formación del grupo. Sin embargo, en enero del 2021, Kamp renunció al proyecto 50 luego de un desacuerdo con Jonghong Jong con Kamp ya no involucrado. Jonghong Jong buscó una agencia dispuesta a participar en promociones en el extranjero. En mayo del 2021, Hansung Il, B y L renunciaron a Kamp. Poco después fundaron The Givers. Jonghong Jong le dijo a dispatch. Estaba buscando un equipo que asumiera el papel que Kamp había jugado en el proyecto. Hansung Il dijo que él era mi hombre. Cuando consideré la vinculación de Kamp, no tenía ninguna razón para rechazar su oferta. ¿Quién fomentó las habilidades y talentos de 50-50? Jonghong Jong estuvo a cargo de manejar los costos y asegurar la inversión. Como PD, Hansung Il estuvo a cargo de entrenar a los miembros. El promedio cuesta aproximadamente 2.000 millones de wons, 1.5 millones de dólares por año producir un grupo de chicas. Pero no quería que mis artistas se sintieran pequeños. Les conseguí un dormitorio en Gamnan, 3 habitaciones, 2 baños. El alquiler era de 2.075 dólares por mes. Contraté instructores para cada área en las que necesitaran capacitación. Según Jonghong Jong, 50-50 recibió lecciones de canto, teoría musical, rap, baile, inglés, salud y estado físico. E incluso actuación. Las tarifas de las lecciones ascendieron a 23.000 dólares por mes. Jonghong Jong invirtió más de 1.000 millones de wons, 770.000 dólares, solo en producción de MV. Hansung Il pidió, tomó las decisiones sobre cómo se producían estos MVs, mientras que Jonghong hizo todo lo posible para pagar los costos. En total, el costo de producir el MV para Higer, TellMe, LogMe y Login superó 500 millones de wons. El costo de producir el MV de Cupid solo fue de 250 millones de wons. Como se informó anteriormente, Jonghong pagó los costos vendiendo su automóvil importado, sus artículos de lujo e incluso jubilándose. Finalmente, 50-50 debutó en noviembre del 2022. ¿Quién fue responsable de su éxito? En abril del 2023, 50-50 ingresó al Hot 100 de Billboard con Cupid. Permaneció en la lista durante 14 semanas, el récord más largo para cualquier grupo femenino del K-pop en la historia. Tras el éxito de 50-50, los miembros colectivamente saludaron a Shihan Pidinim. El apodo es la abreviatura de Sung Il Ha. El propio Ha Sung Il Pidi también atribuye parte del éxito de Cupid a sus habilidades de producción. Tenía que tener K-pop como base, pero al mismo tiempo una canción que la gente no reconociera inmediatamente como K-pop. De hecho, Cupid fue compuesta por Adam Bong, Menzer, Mac Felder, Tsai y Luis Udin, estudiantes de una escuela de música en Suecia. Han Sung Il tomó esta canción y la reorganizó para que tuviera una calidad K-pop. ¿Quién se benefició de su éxito? Según los derechos de autor registrados de Cupid, Shiha, Han Sung Il posee el 28,65%, B posee el 4%, Sonja Kyung Kena el 0,5%, The Givers el 66,85% y los estudiantes de la Escuela de Música de Suecia no figuraron como compositores de Cupid. Dispatch ha confirmado que Hans Sung Il compró Cupid a los estudiantes de la Escuela de Música de Suecia por $9,000. Por su parte, el Pidi se beneficiaría cerca del 95,5%, 28,65% más 66,85% en regalías de sus reproducciones y descargas. ¿Quién intentó robar 50-50? El mayor error de Jong-un Yul fue poner el 110 de su confianza en The Givers. Por ejemplo, el empleado B de The Givers estaba a cargo de administrar los miembros, incluida la comunicación con sus padres. B fue quien entregó actualizaciones sobre la cirugía de Aran y también quien sugirió que los miembros de 50-50 recibieran unas vacaciones de aproximadamente dos semanas, del 10 al 28 de mayo. Mientras Aran se recuperaba de su procedimiento, Jong-un Yung se sintió incómodo por las largas vacaciones al principio, pero accedió a darles un descanso a los miembros de hasta el 25 de mayo después de que B lo convenciera. Según los mensajes de Kakao Talk intercambiados entre Jong-un Yung y Han Su-il, Jong-un, ¿el diagnóstico exacto? ¿Cómo fue la cirugía? ¿Los empleados se comunican bien con los padres de los miembros para que no se sientan incómodos? ¿Ore esta mañana también para que todo salga bien? Han Su-il, sí, la cirugía está programada para el cuarto procedimiento del día. B está a cargo de manejar la comunicación con los padres, pero ayer hablé personalmente con la madre de Aran. No hay necesidad de revelar el exacto diagnóstico. Planeo especificar solo la ubicación donde está el problema físico y que Aran se sometió a una cirugía por eso. Después de que concluyera la cirugía, ella publicará una foto para los fans. Finalmente, Jong-ho Jong dijo entre lágrimas, Mi confianza ciega en The Givers fue la causa de mi ruina. Cuando le pregunté si podía visitar la sala de prácticas B, dijo que los miembros no se sentían cómodos contigo ahí. No quería interferir en su práctica, así que decidí no ir. Pero como quería ir a verlos en persona, Jong-ho Jong asistió a una audiencia judicial para determinar la validez del contrato exclusivo de 50-50 con ATRAC el 5 de julio hora coreana. Pero, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Y el periodista que publicó fotos y videos de la supuesta cita de B y Jenny, Taoli Amar, ha estado siguiendo a Tai y publicando varias fotos del idol mientras ha estado en París. Le ha tomado fotos junto a otras personas mientras disfrutaba de algunas tiendas y restaurantes de Celine. Los fans están molestos de que lo esté siguiendo. También se hizo viral un supuesto video de Tai y Jenny mientras pasaban frente a un restaurante. Esto supuestamente durante la noche que fue su cita. El restaurante Bistrot Alexandre 3 cierra las 12 en punto, pero muchos afirmaron que su famosa caminata de pareja ocurrió antes de la medianoche. También el periodista que le tomó la foto afirmó que vio a Tai detenerse para firmar algunos autógrafos. Esto después de que Jenny se fuera. Y esto nos indica que la firma de este autógrafo fue después de que terminara la cita de la pareja. ¿Pero tú qué opinas al respecto? También recientemente se publicó otro video en sus historias de Instagram, el cual es el siguiente. Donde se puede ver a Tai con su staff y algunos amigos. El respeto en boleto y diamante me para el corazón lo con mirarte. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí. ¡Suscríbete al canal!